Si usted pues ha retrocedido, hoy le invito a que vuelva a Él, porque el Señor aún le espera con los brazos abiertos. Yo no sé cuál haya sido el motivo por el cual usted ha dado marcha atrás, por lo cual usted ha dejado el camino de Dios, pero el Señor está esperando por ti. El Señor te ama tanto que Él quiere que tú vengas a Él. No venimos acá por casualidad, sino porque Dios así lo quiso. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, aunque me llame un aleluya. Aunque me llame un aleluya. Aunque me llame un aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Hay una senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Las amistades y todos mis parientes Fueron la gente que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que el cielo me casó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Las amistades y todos mis parientes Fueron la gente que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que el cielo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pues es cierto que cuando venimos a Cristo Familia, amigos, se van de lado ¿Por qué? Porque ellos dicen ¡Uy! Ya se volvió un aleluya Pues se van de lado y a veces nos dejan solos Pero estamos con Cristo y eso es nuestra mejor compañía que podamos tener nosotros Y pues le cuento a usted también algo tan bello Que el Señor es el único que puede cambiar tu tristeza y gozo Él nos ha cambiado a nosotros Hemos sentido el poder de Él y ahora vivimos para alabarle Así que si usted ahora está viviendo un momento de dificultad Ya sea lo que sea el problema que usted esté pasando Venga Cristo, Él le va a dar la vida eterna Él le va a dar la felicidad que tanto tú has buscado Tal vez lo has buscado mal Que has ido, digamos, a fiestas Que has ido por los amigos Que has ido a consumir cosas que no debes Y nada de eso te viene de felicidad Porque al día siguiente Despiertas y sigues en esa tristeza Nosotros podemos decir que ahora dormimos Despertamos y seguimos con ese gozo que hay en nuestro corazón Porque Cristo nos llenó de la felicidad verdadera en nuestro corazón Amén